Hemos hecho la resonancia y se confirmaron las sospechas de que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior, de la rodilla izquierda. Para que no haya errores con este tema, la rodilla que él tenía operada previamente era la derecha, donde había tenido ya varias intervenciones por esta misma lesión, por complicaciones y por roturas, pero en esta ocasión la rotura es en la rodilla izquierda. Como sabéis también, esta lesión exige una cirugía, exige un tratamiento quirúrgico, que ahora mismo estamos en espera de programar. Él me ha planteado su deseo de que, aunque quiere que yo esté también en la intervención, que la operación la dirija el último cirujano que le arregló a la derecha, que es un paisano suyo de Estados Unidos, un vecino de él, y que estamos pendientes de... Es un cirujano al que yo conozco y con el que tengo relación. Estoy pendiente de contratar con él para establecer los pasos a seguir. Como no es una cirugía urgente, ni mucho menos, sino que hay que dejar enfriar la rodilla unos días, pues iremos informando de cuándo será la intervención que realizaremos en Fort Worth, en Texas, si no hay ninguna novedad. El tiempo de baja, sabéis que lo estimamos en los 6-7 meses, más o menos, dependiendo de la evolución, y que es una rodilla en principio de buen pronóstico porque no tiene más lesiones. Es decir, los meniscos en principio están bien, solo es la lesión de ligamento cruzado, y eso hace que la espera de la evolución sea buena. Obviamente, una cirugía en el otro día tendría peor pronóstico, y para nosotros, para los cirujanos, es lo que no queremos, tener que repetir cirugías en la misma articulación. Y al ser una rodilla primaria, digamos, en cuanto a la cirugía, sí es verdad que mejora mucho el pronóstico de que él vuelva al nivel que tenía. Hay una cosa, la protección de las articulaciones la hacen los músculos, aparte de los ligamentos. Y el trabajo en sincronía del músculo y ligamento son los que protegen la estabilidad de las articulaciones. Cuando tú sobrecargas más el músculo, a veces, pues ese trabajo, esa descoordinación, es más fácil que se produzca. Es muy difícil aseverar lo que tú dices, que en teoría es probable que pueda tener una relación, el cansancio, el número de minutos, el número de partidos jugados. Pero es difícil de demostrar en casos puntuales. Nosotros recuerdo que hubo un año que tuvimos tres cruzados rotos, una media totalmente inusual en ningún equipo del mundo. Y después de buscar posibles denominadores comunes en todas ellas, llegamos a la conclusión de que no había ninguno. Que habían sido casualidades, digamos, que como dije en aquel momento, es poco científico decirlo, pero ocurre. Las acciones son muy importantes. Y ayer había una cosa importante también, que yo en ese momento tampoco quería transmitirla, porque no había un diagnóstico claro. La primera exploración que hace a pie de campo, a veces, en estas lesiones, es muy importante. Y la primera sensación cuando nosotros exploramos la rodilla en la banda, delante del banquillo, no es buena. Ya no es buena. Y cuando os lo hacemos en el vestuario, tampoco es buena. Entonces, quiero deciros que el diagnóstico al que se ha dado final era el que sospechábamos inicialmente, incluso él también, porque, como bien dices, él tiene memoria de lo que había sufrido previamente. Y aunque la forma de producirse la lesión fue diferente, él sí notó que algo pasaba. Y después, si es lunes a la exploración médica, que parece que también que algo pasa en este sentido, pues, yo os digo, ayer no podía dar el diagnóstico con claridad, pero la sospecha era esta. Ha pasado ayer por la fase mala que se pasa siempre en estos casos, de cuando tienes que asumir la noticia y el diagnóstico, y sobre todo, sobre todo en el caso de él, por todo lo que ha pasado previamente con la torradilla, obviamente. Porque esto, cuando es la primera vez, pues ya te sienta mal, pero cuando has tenido una anterior y por encima, con complicaciones posteriores, pues peor todavía. De todas formas, después de ese inicio, pues de cuando toma la noticia, pues obviamente mal y con bajón, pues hoy estaba muy bien y ya pensando positivamente para recuperarse. Estamos cumpliendo los plazos de dos jugadores, sobre todo, que son Marcelo y John, y ambos han entrenado hoy prácticamente normal, sin molestias. Vamos a seguir con esta pauta mañana. Si mañana entrenan normal, probablemente el miércoles puedan ser alta para poder jugar el jueves. Es probable que también a esto se una Álvaro Lemos, aunque él, en este momento también por los plazos que os decía, está un poco pendiente a ver, mañana vamos a subir un poquito las cargas y la intensidad de la actividad. Y también, dependiendo de cómo responda, pues valoraremos si podría ser alta el miércoles también o esperaríamos. Y Rubén está evolucionando más lentamente de lo esperado, pues lo sabéis por este músculo que nos da tanto la lata que es el recto anterior. Ha tenido un hematoma en la zona que hemos drenado en dos ocasiones. Lo hemos tratado con factores de crecimiento también. Él se encuentra muy bien en cuanto a todo el trabajo de campo, pero seguimos teniendo miedo mientras no cierre toda esa cicatriz a los golpeos. Entonces, aunque él ahora prácticamente está sin ninguna molestia en el trabajo habitual, tenemos miedo que si abusamos, como se hizo en aquel partido contra el español, de tantos golpeos, pues que vuelva a tener problemas. Por eso vamos a mantenerlo hasta que tengamos absoluta seguridad de que esa cicatriz está formada completamente. A partir de ahora, a partir de ahora, dependiendo de cómo responda esta semana, se cada semana que ven, de días más vamos a poner, más o menos, para hacer una valoración de ese podes ya.